Ahorita vas a ver... Sí, a huevo, ahorita va a ver el hijo de su... ¿Qué pendejo? No me toques, no quieres pedo, no me toques, güey. Yo te puedo grabar, ¿cómo ves? Ah, chinga, ¿por qué no? 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 Ah, chinga. Mientras sea que él no me toque. ¿Quién no me toque? El señor, el señor se está poniendo grosero, señora. Me está diciendo, le estoy dejando aquí su carro porque no me lo puedo llevar. Y me dice, no, no te puedes llevar el carro. Digo, sí, aquí te lo dejo y se pone de grosero y nos insulta. No, 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 no. Tú nos insultaste. Tú nos insultaste. Revísalo, revísalo. A ver, a ver. ¿Qué? Me muestra tu ticket de este producto. Ahí está, revísalo. Ahí está, revísalo. Revísalo, revísalo. Ahí está, revísalo. Voy a tener el carro del mandado. ¿Qué trae el carro del mandado? Ahí está. No me toques. No me toques, pero no me toques. No me toques, no me toques. Ahí está el ticket, ahí está el ticket. Ahí está el ticket. Búscalo bien. A ver, aquí está. Búscalo. Déjame verlo. Búscalo. Suéltame. 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 Busca el ticket. Busca el ticket. Ahí está. Ahí está. Búscalo. Si está, ahorita tú me vas a... Ahorita nos vas a ver contigo. Ahí está el ticket. Ahí está el ticket. Ahí está el ticket. Ahorita vas a ver, te vas a tragar tus palabras. Ahí está el ticket. Ok, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí está o no? ¿Quién dijo que no estaba? ¿Quién dijo que no estaba? ¿Quién dijo que no estaba? ¿Por qué dices que no está? ¿Por qué dices que no está? No, 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 no. Sí, espérate. ¿Por qué dices que no está? ¿Por qué dices que no está? Sí, se le pegó el policía a mí. ¿Por qué dices que no está? Déjame pasar. ¿Me dejas pasar? Déjame pasar ¿Por qué te lo voy a pagar? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el ticket Búscalo Pero tu compañero Ese fue Ese fue Ya Julio Por favor, ahorita los vamos a demandar Ahorita van a salir por la televisión Ahorita ese güey fue ¿Cuánto? 45 Entonces búsquela como mordedera Porque también llevamos un chupón Sí, llevamos un chupón y una mordedera ¿Está o no está? ¿Está o no está? ¿Una disculpa? ¿Qué pasó? Disculpas Sí, porque tú dijiste que no estaba Tú lo revisaste y tú dijiste que no estaba Él dijo que no estaba Él dijo que no estaba Y él dijo que no estaba Él dijo que no estaba ¿Y a usted conmiste? Sí Él dijo que no estaba Usted me está diciendo que yo me estoy robando algo y no es cierto Él me dijo Y él me dijo Eh, tú me dijiste Aquí está grabado Aquí está grabado Aquí está grabado No puedes parar Son dos contra uno Aquí está ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? Ya, ya Julio, ya ¿Eso qué tiene que ver? Dos y dos Él, él, órale Él, vámonos afuera Vámonos afuera Vámonos afuera ¿Vá? ¿Vá? Órale 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 ¡Ay ya no, por favor! ¿Eh? Ya no, vámonos ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Deja que termine de grabar! ¡Aguas eh! ¿Me puede dar su nombre de usted? Gabriela Suárez. ¿Su identificación por favor? Aquí está. Ahorita los vamos a hablar. Estamos a hablar con ellos. Ahorita vamos a hablar contigo. Vamos a empezar. ¡Ya vámonos! ¿Eh? ¡Ya vámonos!